Pero hay otra cuestión que debe preocuparnos también mucho. Me refiero a la enorme dispersión de resultados existentes en las distintas comunidades autónomas. Y este tiene que ser también un compromiso importante de la reforma y un objetivo a conseguir y promover, como es la igualdad en educación y formación entre todas las comunidades. Esa igualdad debe conseguirse subiendo los niveles de las comunidades autónomas, que se encuentren por debajo de la media nacional, en algunos casos, con esas evaluaciones, y no igualando a todas en la mediocridad. Que la región de Murcia está haciendo desde hace años, diez años concretamente, un importante esfuerzo por mejorar los niveles educativos, incrementando el presupuesto en la enseñanza no universitaria. Tal es así que nuestra inversión en educación supera varias décimas el 4% del PIB regional, un punto por encima de la media nacional, y más de la cuarta parte de nuestros presupuestos se dedican a la educación no universitaria. Un gran esfuerzo que no está teniendo en cambio un reflejo claro en nuestros resultados, que siguen en general por debajo también de esa mencionada media nacional. Autocrítica. Por tanto, necesidad de reformas. Y que se asegure la financiación necesaria para la puesta en marcha de la futura ley de educación. Cuestión esta que también redundará en que se alcancen los objetivos planteados, porque sin duda la ONCE también garantizará un mayor esfuerzo presupuestario por parte de todos destinado a mejorar las políticas educativas de nuestro país. Gracias.